Pues dijo el Mr. Tibón que se iba a aventar un... Pues que hagan la competencia entre ellos, ¿no? Sí, dijo que se iba a aventar una versión... Pues vengo ya a disfrutar, yo no vengo a... A jalar, a jalar, vengo a dar invierno Nomás iba por... Nomás iba por una piedra para sacar filo Y mira todo lo que trae Mira nomás, ¿quién anda aquí? El día de hoy, el día de hoy Nos encontramos otra vez ¿Cómo en Miami? El Miami Mr. Tibón Pero ¿cuál es la salsa más picosa del mundo o una que hicieron ellos? Mira, con esto voy a tener ¿Fierma? Uh, no, ten Hey, ¿qué onda mi raza? Bienvenidos a otro capítulo más Con Angelito Lozano Y el Babyface en Marra Vlogs ¿Qué rollo bandita? ¿Cómo están? Excelente día Que tengan un excelente día todos ustedes Pues bandita, el día de hoy Andamos acá Ando feliz Muy feliz y contenta Ya me han entregado mi troca La tenía en el taller, carnal Sí Duré como seis días sin ella Y mira, andamos en la mamalona La más feliz es mi camioneta Bueno, el asiento El asiento, las vistas, la puerta y el vidrio Le llamo al gordo Oye gordo Le llamo el vidrio Y el vidrio así va Y le llamo Este para acá Oye carnal El día de hoy Pues nos vamos a volver a juntar con toda la banda Vamos a hacer carnitas asadas Van a hacer ahí una pinche comedera a lo bruto Va a haber competencias ahí entre el marisquero Entre el Babyface No, pero no me traje yo para armar eso Ah, no? Pues es que andaba la carrera Pues dijo el Mr. Tibón que se aventaron unos Pues que hagan la competencia entre ellos Sí, dijo que se aventaron una versión Yo no vengo a A jalar A jalar A jalar A jalar infierno Estamos grabando nomás así Porque Angelito quiere Y yo no, la neta Ah, mamoncita No, no es cierto No es cierto Eh, ya me pasé de Carnico Wey, ¿dónde está? No sé ¿A dónde vamos, compadre? A Carnico Rodríguez ¿Por qué? Porque Carnico Rodríguez Ya sabes, compadre Que nos consiente Y dijo Eh, gorditos Vi que anda ahí el marisquero ¿Qué onda? Yo le quiero Yo le quiero dar a ese cabrón Me dijo Ah Entonces, pues Vamos ahí con mi compadre Carnico Rodríguez Mi compadre Rigo Con mi compadre Rigo Así es Le mandamos un saludote a mi compadre Y, pues bueno Vamos por una carnita Y dijo Les voy a dar unos cortes bien perros Pa' que se luzcan, gordo Pa' que vean lo que es bueno Mis compadres Entonces, pues bueno Vamos a A Rumbo a Carnico Rodríguez, bandita Y luego ya le seguimos Lo llegando Ahorita que andamos allá Ahorita regresamos, raza Yes, yes, yes ¿Dónde andas, gordo? Oye, ya, carna Ya llegamos, mira Mira nomás Ya llegamos aquí con mis amigos De Carnico Antes estaban ahí en la esquina Pero ya se pasaron aquí a un lado O sea, aquí es lo bueno, raza Compadre, ahora A toda la banda que antes venía A Carnicos Que venía aquí en la esquina Bueno, aquí ahora pusieron Su boutique de carne, compadre No recuerdo bien la dirección Pero aquí la vamos a dejar Porque la raza se ha hecho la vuelta Es peseta Peseta noventa y tantos, compadre Ahorita aquí les vamos a dejar En la parte de abajo La dirección de Carnico Rodríguez, bandita Si tú quieres un corte, compadre O algo así Que te lo hacen Ya, o sea, que tú El fin de semana te hacen la carne aquí Ya, que te digas Eh, no Quiero tal acá Me lo hacen Y ahorita paso por él O que vas a la San Juan Y que te hasta la madre de gente Que están asando la carne Mejor vente para acá Es la misma calidad, carnal De aquí les urten a esas madres Así es, compadre La mejor boutique de carne Ya se la saben Mis amigos de Carnico Rodríguez O vamos a ver que nos llevamos Yo te juro que A mi copa de marisquero Como esa sí Le gusta como para chimuelo, compadre Si, porque Que esté ahí suavecita Que tiene un poco diente, ¿verdad? No, que chingados No, no Si, prende el molino, compadre Y vale madre Mira nomás Que onda, hermanito ¿Cómo estás? De todo, carnalira Mira, compadre Lo que quieras Oye, pollito para los cuates, compadre También Carnita para chimuelo Arracherita Barbacoa Las pechugas del baby Mira nomás el pechugón Las pechugas Pero que pechugón Que pechugón, compadre Está más o menos del vuelo, carnal Si, pues te digo Está todo bien servido, carnal Aquí Excelente Y ahorita que ya estén asaditos Van a ver cómo se miran Compadre, ¿sabes con qué Los vamos a sorprender bien, machín? Que no se la esperan Con el quesito El quesito, compadre Yo sé que sí Mucha banda no sabe Que este queso norteño Se pone en el asador directo, compadre No se le quita nada Ni el plástico Ni nada Así mero Adentro tiene un papelito encerado Y el mismo suero del... Al rato se los vamos a mostrar Para que vean Cuenta con eso, carnal Vamos a pedir Y ahorita regresamos Conti, vamos Órale, gordo Ya sabes que vas tú, güey Llegate, mamada Gordo Ay Llevas otro 100 pesitos Llevo 500 Y tú 400 Yo 400 Y 100 del cuate Y a la milanesa Ya van mil pesos ahí Déjate cosas Gordito O sea, está bien Pero vamos a hacerlo Un disparejo Dame, angelito Ándale, güey Nos están esperando Dos cosas nomás Piedra y exprimidor Así es Dame No, pues ahí lleva No te di hace rato La feria de la carne Ay, gordo No, la carne la pagué yo Con la tarjeta Mentiras Eso no va, ándale No, hombre Este vato Siempre sangras al mismo Unos minutos más tarde Este, güey No puede llegar A ningún pinche lado Porque siempre Se le pega algo Al güey Siempre Nomás iba Nomás iba Por una piedra Para sacar filo Y por un exprimidor Que no creo que haya Exprimidor aquí Y mira todo lo que trae Este, güey ¿Qué vienes diciendo De mi perro? No, güey O sea, tú no te puedes Bajar a un pinche lado Porque, o sea Ibas por una piedra Nada más Para el filo No, compadre Pues es que Se me atravesó una parrilla Esta nos puede servir Para los cochinando, gordo No, manches Una por los cochinando Mira Y también me compré Un multicontacto Que se pone en la casa Pero yo no me tardé O sea, se tardaron Ahí en el teléfono No, yo no estoy diciendo Que te hayas tardado Yo estoy diciendo Que ibas por una cosa Y salgo con otra Le comento a la raza Que no podemos llegar así Nunca a ningún lado Porque siempre sales Con otras cosas, compadre Pues es que las veo Y digo, no, pues ahorita Es cuando Pero mira ¿Qué crees? Lo mejor de todo, compadre Esprimidor ¿Consiguió esprimidor? Vámonos Vámonos Ya vamos tarde Vámonos Estamos en la misión De no bajemos nada Nosotros Bueno, es que ira No, eso es de ley Nosotros fuimos Ya fuimos, güey Pues oye Ahí está Guille Mira, ahí vince Y hoy como si nada Sentadito No, güey No, no, no Chinguele mi rey Véngase para acá Mira mi compadre Es el güey Sin preocuparse Es como hay que vivir ¿Qué onda, mi yogui? Oye, séchanos la mano A bajar todo lo que fuimos A comprar, ¿no, carnal? Nos cansamos un chingo, güey Eh, no Ah, dile, Angelito, ándale ¿Ese lo vamos a dar? Ya, eh Es que este mamón Dice que les voy a decir Diez veces Que me compré una parrilla El día de hoy Y me está tirando a carro El perro ¿Para qué es, perro? Para los cochinados No, dile, ándale ¿Es para los cochinados? Acabamos de comprar Una parrilla Presúmenla, perro, ándale No, esa no, esa no No, no, güey Nada que ver O sea, íbamos a comprar Unas cosas Porque nos pidió un marisquero Pero me topé con una parrilla Y la compré ¿Se te pegó? Se me pegó Se me pegó una parrilla ¿Qué onda? Traje carnita y todo el pedo, eh Se te pegaron las lagañas Che, tabón Te pegaras bañado, güey Hoy Estás pendejo Estás pendejo Se escucha con madre Cuando está, güey Hice más decisiones Ándale Ándale Qué madre Qué quiere, güey Te voy a colgar, güey Para que vean quién anda Sí, todo, todo, carnal Mira nada más ¿Quién anda aquí? El día de hoy Reencontramos otra vez ¿Qué más caremos? ¿Cómo en Miami? ¿El Miami, Mr. Tibón? Sí, aquí en mi Miami Mi fundita acá De Monterrey Oye, hasta que sale De su rancho este, güey, va Sí, no podemos No, pues me invitaron Y claro que voy a venir Con mis amigos Que tanto amo Mis amigos que tanto amo Claro que voy a venir Ah, pues ¿Cómo que no, chingado? Excelente Vamos a grabar contenido, raza El día de hoy Se viene algo muy bueno Para todos, eh Imagínate la fusión El marisquero con Mr. Tibón Bien padre, mío Va a estar súper padre Va a estar muy bueno, eh Dice mi compadre El chef ABC Que también le mando un saludo Definitivamente El día de hoy ganó La gastronomía Agüero que sí Pues bueno, bandito Ay, divertirse Ay, doña Ay, big fashion Amarroniza De un No, es que De un algazo a la tumba Un moña Tiro No, la verdad Vine porque le cobré El Babyface Se va a llevar Se va a llevar Su comisión de aquí No se crean, amigo Vamos a pasar Ya está Ya conociste a mi compadre Los cevichurros A Cristian Hoy te lo presento Vente Qué joder ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andas crudito? No, huele A pesta A crudo No, me acaban de poner una enchilada Esto, eh No mames Qué bueno que me dices Porque ahorita Yo creo que es la novatada Todos los que van entrando Sí Me están esperando Sí No A partir de 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 No puedo comer picante No mames Qué asco Traigo hemorroides Y le valió bien Sí No, no Traigo es cosor Pero cuál es La salsa más picosa del mundo O una que hicieron ellos La salsa más picosa del mundo Están chiquititas Ah, yo ya he visto Esa La que Sí Una vez llegó un vato Bien filoso Yo como picante Y luego le echaba Y dice Échale más Dice el encho No, con esa Porque con esa No, échale más Sí, le eché poquito Sí, güey No, y el vato estaba Déjale callar Yo soy perrona Que soy de la sierra No, viejole Ahí estuvo Se andaba muriendo Se andaba muriendo Sí, güey Ahí está el video Para que no le peguen Para que no le peguen Para que no le peguen Al macio Pero como es muy machote Ese amor Ya le dijiste, carnal Me echaron una o una o dos pesos De aquí, güey Y luego No, pues no me hizo nada Más picante La papita La papita está más picante Esa es la mera, güey No, como que ya la había visto Ya la conocía, güey Buena verga Es que ya la aprobó, güey Esto, él cayó Ángel, no es por ser pedo Pero, hijo Guárdense la palabra No No le vayan a decir nada, Ángel Bueno, bueno, bueno Mucho cotorrosa Empiezan a sacar Palachéves De una vez De una vez ¿Y quién va a ir? Jogi y Bruce Vámonos No, la probé ¿No vas a pisar o qué es? No, la probé Pero Sí he visto que Sí, que muchos Se pandean No, no, no Ni me la traigas No, a ver Ya le he visto Esto es otro nivel, güey No, no Mira Con esto voy a tener Mira Con esto voy a tener No, no es nada ¡Viervo! No, no No, no la probé, güey Es una Esto es salsa ¿No te sobró agua, Bruce? Beyond insanity, güey No, no, es fácil No, no, es fácil No lo dejan al alcance A los niños Mira, ya Trajeron niños Para que juegues con ellos, compare ¿El quién? ¿Qué puede pasar? Ahí anda mi burrillo, ¿no? Para que juegue con llama Para que jueguen Ahí trae uno A ver, carnal No, no, no Mira, nomás con la pura pinche Yo me voy a sacrificar Aquí traigo mi gallo No, ya, ya Tú, güey, ya le probó Pásame el agua, Tabo ¿Qué tal? ¿Ya la habías probado tú, Malena? Sí, obviamente Una vez ¿Y qué tal? Agua, grudo Está bien enchilosa Sí Dice Tabo que fue al baño Y se agarró un huevo Mira, trae la cara Sí me está calando Sí te está calando, machín Sí, sí ¿Necesitas lavarte, güey? ¿Con una toallita húmeda o algo? El agua no te va a quitar los enchilosos Los dedos, güey A ver, me parto unas chupadas entonces A ver si te quitan Se me va a quitar un enchilado Nuevamente Ahora rico Ahora fue una enchilada rica Sí Oye, ya estamos preparando aquí todo el pedo Ya están prendiendo el carbón Va a ser carnita, todo el pedo Nos acompañan aquí también Nuestros compas de Notas Sagradas Notas Sagradas Sí, sí Ay, pa' que lo sigan En todas sus redes sociales Toma 354 El día de hoy vamos a hacer unos Agua Chile Con Takis Fuego Así que ¡Más queremos! Uy, gordo Gordo, pregúntale al marisquero que rola quiere, compa Marisquero, ¿cuál rola le gustaría que le canten? La verdad que sí, plebes Pues mira yo Tampari, sambari Sambari Las que se halla, las que se halla La que se halla, la 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 que se halla La que viene aquí Marisquero Quiero que digas una canción Con la cual enamorarías a una mujer Es que a mí me gusta Y ahora mögliche Compa Lencho, qué tanto se le pasó el día de hoy? Elegante, cabron Me da mucho gusto que la hay pasado bien A respeto para usted No, ya sabes... Todo el equipo, caldo. No esperaba menos, ni bueno. No, ya sabes que... La verdad... Mi corazón. Te lo prometo, Daniel. Muchas gracias. Mando por ustedes, hijos de la... Qué pedo. A huevo que sí. Maldita, ya se van a despedir el día de hoy. Aquí vamos a cerrar el vlogueo. Les mandamos un abrazo. Vayan y sigan a mi compa. A mi compa. A mi compa. Adoro, Monterrey. Hasta vengan todos, Monterrey. Y yo voy a llogármelo. ¡Ajá! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Va! Un tanto, eh. Gurdito, ya se va el marisquero. Ya se va, wey. Aquí es donde se me rompe el corazón, wey. Pero mira, te quedas con Mr. Tibón. Un sueño más cumplido. Jamás pensé en mi vida conocer a la marisquera de compa. Lecho en persona, wey. Le agradezco a mi compa Lecho, carnal. Baby. Te agradezco de todo corazón, cabrón. Porque juntos llegamos. ¡A huevo! ¡Juntos nos vamos, cabrón! ¡Viva! No, qué gusto, la neta. Yo jamás imaginé llegar a coincidir con ustedes en persona. Para mí es un gustazo. No me cabe la felicidad de mí en mi cuerpo. Porque está muy grande, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? No llores. Y próximamente vamos a andar por allá. Espero con todo el corazón. Voy a andar por allá. La neta, wey. No pensé que tuvieran ese gran corazón, cabrón. Ángel. Te agradezco macizo, cabrón. Y aquí estamos. Y como dice, ¿qué? A la orden. No me agradezco. ¡Somos lo que somos! ¡Somos lo que estamos, hijos! Y la vecina. Cien y cien. Una vez nos vuelvo a pagar. Eso, échalos de una vez. Mira, mira. 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 Yo tengo feria, pero aquí estamos. Ja, ja, ja. Ah, wey. Con eso nos despedimos, gordito. Los queremos mucho. De parte del Babyface, Angelito Lozano, mi compa Lencho, mi compa Tibone, Marisquero, yo y toda la banda que nos acompaña. ¡Ey! Los queremos mucho. Los queremos mucho. Y los queremos ver triunfar. Y les queremos desear lo mejor siempre, eh. Piquen feliz. Piquen contentos. Pero nunca, nunca. Terminen adentro. ¡Saludos, banda! ¡Los queremos! Ey, wey. ¿Quién me va a pagar? Ya está dormido este vato, wey. Gordo. ¿El dinero tú lo traes o quién lo trae? ¿Quién trae el dinero, wey? ¿Quién me va a pagar a Miguel? Ándale, wey.